...un remate bastante franco del jugador madrileño, la envía por encima del marco de Biel Rivas, perdona al Castilla... ...con el remate, el Murciano juega Carrillo para Rivas, filtra la pelota al madrileño, no encuentra... ...Álvaro Rodríguez, quita la pelota, viva dentro, le lo puede marcar el Castilla, gol... ...gol, gol, 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 gol... ...la tiene el Castilla, bola de Rivas, eleva la pelota, la juega para Álvaro Rodríguez, la cede sobre Dottor, se cae en el peor momento el jugador del Tala... ...la pelota, la tiene Tobías, juega de maravilla para Rivas, libre de marca, balcón del área, la puede pegar a Rivas, cede el balón... ...y jugando por dentro, ahí está, Teo Zidane, la tiene a Rivas, le salta y consigue robar a Alcazar... ...mejorar ese resultado aquí en Talavera, la pelota de arriba, zona del día, la puede pegar a Rivas... ...se puede animar con el remate, sigue Teo, recorta, apuntea para Rivas, fuera... ...A Rivas que la envía, larga, ha tenido el 1-3 el Castilla, un remate bastante franco... ...de la primera mitad, parece tocado Alcazar en ese costado izquierdo... ...la pelota para Rivas, que la baja, Rivas la pega... ...gol, gol, 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 gol... ...gol... ...del Real Madrid Castilla, nota Rivas... ...fantástica... ...la contra del Real Madrid, el balón a la espalda... Sangaré, ojo que se puede ligar ¡Los pides Sangaré! ¡La tiene Arribas! ¡Arribas! 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 ¡Arriba el golazo! ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! ¡Tanota arriba! El equipo más goleador del grupo Y lo está demostrando de qué manera En este grupo uno y en este partido La tiene Arribas Recupera el Real Madrid que puede hacer mucho daño a la contra Recibe a Arribas, le gana la espalda a Neider Aguanta Arribas, recorre Izquierda, corta, tiempo Vinicius La tiene Arribas, quería jugar para Vinicius Todavía se falta, por lo tanto pelota para el Castilla Pelota para el Corcón Y va a presionar al Corcón, es ascenso directo La tiene Arribas dentro del área, le quiere ganar la partida Sangaré, la pone al segundo palo No aparece nadie Juega hacia adelante el Murciano, se la queda Arribas Aguanta la pelota al Madrid Acostado en esta banda izquierda, qué bueno el pase de Dottor Uno para uno, puede llegar el sexto del Castilla Arribas, 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 fuera Madrileño, perdona En el uno para uno frente a Abiel Ribas Adido clave Que va a caer del conjunto de Raúl González Blanco Que va a seguir luchando El Talavera Cada vez más lejos de la salvación La tiene Arribas Perna derecha Arribas la pica Gol, 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 gol 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 de Arribas ahora sí, hat-trick del chico de oro de la cantera del Real Madrid el Talavera a través de Riera cede atrás Riera, el pase no es nada bueno sobre Gallardo, la ruleta de Arribas le deja el pie claramente el once del Talavera y se lleva la amonestación ¡Suscríbete al canal!